Lo cual lleva sanción disciplinaria según la carta de ella misma, que todos conocemos, que fue expositada, y sigue como prueba, y entre el mundo. Todo el mundo conoce esta carta, que consideró en legal la acción y habló de medidas de sí. Un escenario muy triste, honorable magistrada. Le pido imaginar a ustedes, por un segundo, que desean viajar junto con sus familias, y que sencillamente, por cualquier motivo, la diferencia con un fiscal o con cualquier funcionario, ustedes son privados de su libertad. Y le dicen, no, usted no puede viajar sin una orden de un juez, sin ninguna justificación. Pensaba que para algo estaban los jueces, que había un rol muy definido. Y que nadie temía a usurpar en sus funciones. Por favor, piénsenlo, y reflejense. Porque eso que me sucedió a mí, le puede suceder a cualquiera, si no se le pone un par. Nuestra Constitución también establece una presunción de inocencia para todas las personas. Y de esa presunción de inocencia, es que establece, nace la frase, de que eres inocente hasta por el contrario. Nuestra Constitución dice que las investigaciones deben hacerse en libertad, y que yo soy inocente mientras investigo. Sin embargo, aún inocente, sin ninguna prueba que me vincule, estoy privado de libertad, separado y lejos de mi familia. De igual forma, la Ley 10.04 sobre Cámara de Cuentas establece en su artículo 45, una presunción de inocencia o presunción de legalidad de los actos. Y establece de forma clara que todas las operaciones y actividades que realicen los funcionarios son legales. A menos que una auditoría de la Cámara de Cuentas diga lo contrario. A la fecha, ninguna auditoría ha establecido que he cometido un delito, una irregularidad. Sin embargo, estoy privado de mi libertad por una resolución inconsistente y al margen de la ley. Honorario, miren mis casos, observen como la fuerza destructiva de la mentira y la persecución penal puede calumniarles, violarles la presunción de inocencia, y sin el documento obligatorio que manda la Ley 10.04, artículo 45, privarles de su libertad mientras ellos investigan. El 12 de julio fui presentado ante la jueza Kenia Romero para ejercer mi derecho a declarar, a ser oído, mi derecho de poder defenderme, de hacer uso legítimo del derecho de defensa. Pero hasta eso a mí se me prohibió. Una burda violación a otro derecho fundamental, como si la Constitución no me aplicara, porque así lo decidió una trama de venganza. ¿Qué es el derecho a la defensa? Honorable magistrados, desde joven y con más de 20 años de ejercicio, nunca imaginé que el entusiasmo de poder presentarme frente a un honorable tribunal iba a ser violado de esa forma, con uno de los derechos más puros y fundamentales que existe, que es el derecho a la defensa. Cuando me presenté a la Procuraduría General de la República, por mi propio pie y sin nadie llamarme voluntariamente, fui arrestado y enviado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con esa ilusión, me senté en aquella celda, en el piso, sin iluminación, con olor a orina, con la mente turbada, pero con la esperanza de que iba a ser escuchado. Y me senté a trabajar a desmontar cada uno de los argumentos que el Ministerio Público había presentado, uno por uno, magistrados, uno por uno, días analizando ese expediente, para poder presentar, punto por punto, página por página, la verdad. Pero de nada sirvió esto. No me dejaron hablar. Es mucho más allá de como plantean mis abogados. No fue que no me dejaron hablar una parte. La jueza me obligó solo a referirme a mi persona. Hablar de mi vida, de mi profesión, de los lobos y de mi familia. Y que no podía tocar el fondo. Que no podía hablar de pruebas. Que no podía defenderlo. Aún así lo intenté. Intenté. Pero cada vez que intenté, y ahí están los audios, me paraban. Ese audio que ustedes escucharon fue una de cinco veces que me pararon. Y por favor escúchen. Porque me violaron mi derecho de defensa. Y si esta es la primera vez que yo puedo transmitirle a alguien la verdad sobre lo que a mí se le está acusado. El 13 de julio, la misma jueza explicaba en su sentencia, sin escucharme, sin leer ni analizar ni motivar con la documentación que nosotros depositamos, que por mi pasada alta posición y al tener, pongo la palabra buenos yo, arraigos sociales, patrimoniales y familiares, mientras investigan, pues me envía a prisión. Por favor piensa. Por ser un funcionario público, por tener una familia, por tener un hogar y tener una oficina, usted va preso mientras nosotros investigamos. Eso no es lo que dice la ley, eso no es lo que manda. El arraigo son las raíces. Y yo tengo mis raíces aquí, en mi país, mi familia aquí, todo lo tengo aquí. Crearon historias, inventos, hasta nacionalidades que nunca he tenido, pasaportes que nunca he tenido. Yo solamente tengo la nacionalidad dominicana y nunca he pretendido, solicitado ni aspirado a ninguna otra, porque soy orgulloso de ser dominicano, a pesar de que no esté orgulloso de las gestiones que dignamente representé en algún momento. Magistrada, esas cinco arbitrariedades me sucedieron a mí y Dios no quiera mañana le suceda a cualquier otro. La suerte es que nuestro ordenamiento jurídico establece la forma de corregir todos esos errores y esta Corte tiene las facultades para anular la sentencia citada con tan solo una de esas cinco arbitrariedades que yo le acabo de mencionar. Que hacen esa sentencia inconsistente, inconstitucional, contraria a la ley. Y con eso podría concluir hoy. Pero no, no puedo dejar pasar el momento para defender y hablarle brevemente de la fábula por la cual ya llevo más de dos meses privado de libertad. En síntesis, voy a referirme en lo adelante a los principales hechos que se me atribuyen en la instancia de solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y otros aspectos que han traído a colación en entidades de hoy. Lo primero es que siempre he sido un fiel creyente de la obligación que tiene un funcionario o exfuncionario de rendir cuentas y explicar cuantas veces sea necesario cualquier aspecto de su gestión. Y aquí estoy, aquí siempre he estado y aquí siempre estaré para dar la cara y explicar todo cuestionamiento de las autoridades competentes. Honorables Magistradas, como demostraré en la etapa procesal penal correspondiente, estoy privado de libertad sin haber cometido ningún delito donde las mentiras y las calumnias que se han repetido una y otra vez han terminado en la construcción de una fábula. Y reitero, tal vez he cometido errores que humildemente he reconocido en diversas ocasiones, pero ninguno de ellos ha sido un delito. Son errores, errores errados todos, pero no son delitos y todos los sabemos. El órgano persecutor ha perdido toda la objetividad en violación a su propia ley que lo manda a ser objetivo como empecé anteriormente. Quiero referirme en primer lugar al plan de humanización que ha sido también mencionado hoy y engrosa esa medida de coerción. Sobre el plan de humanización, el Ministerio Público en su página 15, las páginas las tengo desglosadas, si en algún momento quieren ver esa página que cito, con mucho gusto se la pueden pasar si lo autoriza así el tribunal. decía que en la página 15 de la solicitud de medidas, el Ministerio Público afirma lo siguiente y leo. crearon proyectos sin ideología ni planificación con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción con el objetivo de tener actividades que le permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficio personal en detrimento de los fondos públicos. En su página 15 también afirma que como proyecto de infraestructura entregado sin concluir con graves vicios de construcción repito con graves vicios de construcción ha resultado ser un fraude al sistema penitenciario y un sangrado económico alegado público. Honorables magistrados durante mi gestión como Procurador General traté de hacer lo mejor posible mi trabajo. Nunca me ausenté de mis labores y con un noble y amplio equipo de colaboradores iniciábamos la jornada a las 7 de la mañana y concluíamos pasadas las 9 de la noche. Le di todas las herramientas posibles dentro del presupuesto que teníamos a los fiscales para que hicieran su trabajo y como el país estaba y sigue estando hábito de transformaciones enfoqué grandes esfuerzos muy grandes esfuerzos en transformar nuestro sistema penitenciario y eliminar el inhumano sinamiento que por más de 70 años permanecía como deuda moral y como vergüenza nacional. Decía de eso Mandela que para conocer un país basta sólo conocer sus cárceles y siendo así me propuse cambiar esa nefasta realidad que teníamos por más de 70 años. Para lograrlo teníamos que construir 12.500 espacios que teníamos de déficit o sobrepoblación en nuestro país en más de 100 edificios y así lo hicimos repito 12.500 espacios para darle una idea en toda la historia penitencial en la República Dominicana se habían construido 14.000 espacios y nosotros en apenas año y medio dos años construimos 12.500 la cifra que se necesitaba para eliminar de una vez y por todas el famoso hacinamiento de nuestro país. La Procuraduría General de la República había construido 40 de las 41 cárceles de nuestro país y quiero hacer una pausa en ese punto es decir la propia Procuraduría no Obras Públicas no otra institución es la que había contratado y supervisado incluso diseñado 40 de las 41 cárceles que se habían realizado en el país es decir nuestra gestión no fue que vino a ser creativo y a cambiar esa costumbre así se había hecho porque salía más económico cuando lo hace la propia institución y repito el número de 41 cárceles construidas previamente si pensamos en esas 41 cárceles que todos conocemos la historia de nuestras cárceles y los problemas todos podemos reconocer que la gran mayoría de esas cárceles tendrían vicios de construcción sabemos que se inundan sabemos que esas cárceles se caen sus muros sabemos que incluso no tienen agua y que muchas de ellas no sirven para nada si todas esas cárceles no sirven muchas de ellas para nada se inundan y se caen sus muros y tienen vicios de construcción me pregunto yo por qué los pasados procuradores generales de la república en toda la historia de nuestro país que construyeron esas 41 cárceles por qué ninguno de ellos había sido sometido a la justicia también me pregunto si hablamos de vicios de construcción por qué de todas las viviendas carreteras puentes presas que a veces no tienen agua viviendas hospitales con vicios de construcción no hemos visto ningún ministro ningún director ni de hoy ni de la casa que haya sido sometido a la justicia por vicios de construcción el motivo es simple y la respuesta es clara porque no hay nada penal y legal en ello el motivo es otro el motivo es la venganza contra Yan Alain Rodríguez y todos los abertos honorables magistradas para construir los nuevos recintos que acabarían con ese hacinamiento inhumano hicimos nada más y nada menos que lo que manda la ley convocamos diversas licitaciones públicas nacionales abiertas y transparentes en las cuales participaron cientos de empresas resultando ganadoras más de 40 empresas pymes para remodelaciones y construcciones pequeñas y empresas de amplia experiencia y trayectoria para las obras más grandes en esas licitaciones ganaron de forma justa la de mejor calificación y mejor precio como lo pueden ver en los informes de los respectivos comités completándose estos procesos sin impugnación judicial alguna un hecho único y señal de transparencia y equidad en la historia de los procesos de licitación en nuestro país sin embargo honorable magistrado el ministerio público ha presentado una narrativa falsa y fabulosa en su entramado criminal pero esa es su historia esa es su mentira esa es su fábula para impresionar a la justicia con el populismo penal y estrategia de marketing dicen en algunos momentos que hay un fraude por 5 mil millones en otros por 6 mil millones por 7 mil millones por 8 mil millones por 9 mil millones sin una auditoría sin un desglose alguno incluso por respeto a la justicia hoy se ha dicho en este tribunal fraude por más de 6 mil millones pero no hay un solo papel que diga donde falta un peso de esos 6 mil millones que numeran que mañana son 7 mil y que el pasado son 9 mil de nuevo cifras para impresionar crear morbo y sin sentido alguno el único sentido que le veo y si ustedes ven la página 13 de la solicitud de medidas se habla de fraude o distracción de más de 5 mil millones ¿por qué esa cifra de 5 mil o 6 mil millones? porque es precisamente la cifra aproximada del total de inversión de la nueva victoria una obra que tan pronto tomaron la gestión le cambiaron el nombre le quitaron los letreros sacaron todo lo que tenía ahí todo lo posible por borrar la huella llegan al punto de decir en la página 13 que es una obra insalvable y hablan hasta de demolerla como consecuencia digo yo del ser y envidia para de este modo pues intentar borrar de la paz de la tierra nuestro aporte lo que nunca ocurrirá por favor por Dios insalvable demoler una obra de 6 mil millones de pesos del dinero del largo público ese si sería un crimen la nueva victoria fue construida por 5 prestigiosas empresas que ganaron su licitación y estaba lista en su primera fase para iniciar operaciones como lo vieron cientos de personas y periodistas que la visitaron se me acusan y me tienen privado de libertad por vicios de construcción vuelvo y lo repito magistrados se me acusan y me tienen privado de libertad por vicios de construcción y yo les pregunto y yo soy ingeniero y yo soy constructor y yo he construido o la institución contrató licitó personas licitó con personas y empresas para que ellos construyeran como es posible y así se enumeran y se cita en este expediente que yo estoy derivado de libertad por impermeabilizado incorrecto porque el inodoro no tiene agua porque no le dieron la tercera mano de pintura porque hay una tubería que se ve por fuera o sea yo estoy preso por vicios de construcción el primer dominicano por vicios de construcción dicho por ellos y lo pueden ver en la página 16 en detalle y yo me pregunto si hay algún vicio de construcción ¿por qué no llaman a esas 40 o más empresas y les piden que corrijan y reparen esos supuestos vicios de construcción sabían ustedes magistradas que la institución le retiene el 5% a todas esas empresas precisamente decía que si hay algún vicio de construcción si es que existe un vicio de construcción ¿por qué no llaman a esas 40 o más empresas y les dicen aquí hay un vicio de construcción pero además de todo le tiene retenida a la institución el 5% de cada uno de esos contratos precisamente para vicios de construcción pero se le exigió a la empresa una fianza de fiel cumplimiento para vicios de construcción con vigencia de 3 años pero no llaman a ninguna de esas 40 empresas no las llaman ¿por qué no llaman a las empresas supervisoras para que verifiquen si hay algún vicio de construcción y que lo reparen ¿por qué no han citado a los 40 o más contratistas ingenieros constructores para que las reparen si es verdad que hay algo no no lo han llamado ni los van a llamar porque el tema es contra Yananay Rodríguez Solán magistradas en su expediente el Ministerio Público plantea que debo ir y permanecer en prisión por haber firmado esos contratos y pagar el trabajo realizado por los contratistas parecería que desconocen o quizás lo dicen conociendo para crecer desplazar la competencia y digo yo que quizás es que lo desconocen que la actual procuradora doña Miriam Germán entiendo que de manera correcta firmó 11 contratos o adentro con los 11 principales contratistas que hicieron esas cárceles que tienen vicio de construcción y por la cual yo estoy preso hoy 6 de esos contratos extendiendo el plazo confirmando que el proceso fue exitoso de licitación señalando que ratifican en todas sus partes los contratos y a las 5 de la nueva victoria tan cuestionada doña Miriam le paga reitero entiendo que de forma correcta 250 millones de pesos adicionales por equilibrio económico entonces si firmar un contrato y pagar es un delito creo que definitivamente nos equivocamos de argumento pero si firmar un delito si firmar un contrato y pagar un delito y pagar perdón ese contrato es un delito no solamente la aplicaría la procuraduría en cualquier gestión aquí debería estar conmigo todo el que ha pagado un contrato de obra todo el que lo ha contratado y ha encontrado un vicio de construcción también me acusan y me tienen privado de libertad como lo podrán ver en la página 10.14 que recibimos sobornos y esto si es importante magistrados dice el ministerio público que los sobornos se recibieron en puntos que eran traídos a la propia sede de la procuraduría general de la república pero al leer el expediente completo de esos supuestos sobornos no encontrarán magistradas una descripción del soborno un monto del soborno ni quien ni el soborno ni donde ni cuando se recibieron sobornos pero dicen que yo recibí sobornos pero no indica ni quien lo dio ni cuando lo dio ni cuanto dio y yo les pregunto ¿cómo puede existir un supuesto sobornado yo sin tener un soborno ni un sobornante? magistrados no los hay ni los habrá porque yo ya la laitro deliges no he recibido ningún tipo de soborno quizás la imaginación de quien con vista de rayos X veía el interior de los supuestos bultos de su imaginación no fue suficiente para crear la identidad de quienes eran los supuestos sobornantes piensen por favor en un momento que una persona que se presenta a una fiscalía sin haber sido llamada y llega porque ayer fueron a su casa y le dicen usted está sentado por haber robado en una casa a qué casa fue que robó y qué fue lo que robó y le dicen mira la casa donde te metiste a robar y lo que te robaste todavía no lo sabía pero mientras investigamos tú vas a prisión ese es exactamente el caso decía y susurraba el licenciado Camacho ahora mismo que si lo sabe los supuestos lo escuché lo sabe no sabe ni mentir si van a mentir ni están con los dos ni están con valentía y digan esto y digan esto perdón digan esto y digan esto eso no es esto me lleva a mi hijo me lleva a mi hijo mientras con coraje así lo haré magistrado muchas gracias así lo haré así lo haré pero que conste en alta magistrada que mientras yo me dirigía él comenzó a hablar perdón vamos a llevar el ojo de la lucha como hasta ahora se lleva por favor sin estar en sus manos que él que me haya visto va a a provocar a la otra parte y él trae como se fue que hasta ahora no lo había visto señor 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 usted es rígido al tribunal que por favor que el tribunal de policía de manera de alguna cultura que sea más de una cultura que sea más de una cultura cuente con eso gracias hay otra grave falsedades y absurdos que de forma de la grada se incluyen en la solicitud de esas mentiras también debo ocuparme en esta oportunidad que ustedes me han dado la entrada de forma en la página 15 de la solicitud de medidas afirma la PECA que conjuntamente con una compañía tor construcciones se realizaron una serie de maniobras en las partidas de un proyecto que tenía su contrato sin adenda y por orden verbal torno donde se transfería otro proyecto sin dejar documentación de sustento ordenándole construir la veja perimetral de Najario Hombres 17 y que la empresa publicataria a través de un ingeniero ahora reclama dicho pago en palabras más simples se me acusa que yo autoricé una obra en un lugar a que otro contratista a que ese contratista de una obra en un lugar hiciera unos trabajos en otro lugar eso está mal y hay que reconocer que eso viola la ley de contrataciones tú no puedes estar en una obra que se te adjudicó haciendo trabajos en otro lugar eso desnaturaliza no tiene sanciones penales son sanciones administrativas pero está mal ahora sumamos que tuviera las sanciones penales ellos dicen que yo autoricé eso sin embargo la falsedad nunca llega muy lejos en la página 15.6 el ministerio público dice de forma clara que esa operación se hizo con autorización de Yanalain Rodríguez y que yo había ordenado transferir 16 millones de pesos para esa transferencia y esos trabajos pero sorprendentemente en la prueba número 40 del ministerio público ustedes podrán verificar y comprobar el contenido de la carta que ellos depositaron de fecha 20 de abril de 2021 donde esa compañía Tor Construcciones le dice puedo acercársela que dicho trabajo con un solicitado sin fin el tribunal ha dejado claro que la defensa material de los diputados nos ha llegado a la defensa de los diputados no hay por qué es que el tribunal ha dejado claro y que la defensa material de los diputados no hay por qué No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 700 televisores. El Ministerio Público hoy dice, no le podemos creer a Jean-Alain Rodríguez porque él distrajo 600 millones, pero a Rainier y Silvio podemos creer que distrajo 700 televisores. Entiendo como que no aplica. O sea, esta se roba 700 televisores según el Ministerio Público, pero a ella hay que creerle todo lo que dice. Y tan solo, cuando ustedes estén viendo ese estelar interrogatorio, yo les pido a ustedes que vean dos páginas. La página dos. Algo bien sencillo, donde el Ministerio Público le pregunta, ¿usted tiene pareja sentimental? Y ella le contesta, en estos momentos no. Mi última pareja fue Juanjo Pérez, pero nos separamos en febrero o marzo del 2021. Repito, nos separamos, dice ella, en febrero o marzo del 21. Pero usted se va a la fecha de ese interrogatorio. El interrogatorio fue el 6 de febrero del año 2021. Me encantaría saber cómo el 6 de febrero del año 2021, la señora Rainier dice que su última pareja se separó de ella en febrero o marzo del 2021. No hablo más de Rainier, lo veo en sus manos. Asimismo, magistrados, el artículo 222 del Ródigo Procesal Penal establece claramente que las personas tenemos derecho a la libertad y que las medidas de coerción son excepcionales y por el tiempo absolutamente necesario. Magistrada, hace ya más de un año que yo salí de la Procuraduría General de la República. Hace ya más de un año de las primeras investigaciones que figuran en ese expediente y no se ha visto ninguna destrucción de pruebas. Las documentaciones, en un caso muy sui-género, están en manos del propio órgano persecutor. No es en otro ministerio que están. Lo tienen ellos en sus manos. De hecho, hasta mis propios medios de defensa se encuentran en manos del ministerio público. Entonces, ¿cómo pueden hablar de destrucción de pruebas si solamente ellos pudieran destruir las pruebas? Son ellos que tienen las pruebas. Por favor, por favor, magistrados, que protejan lo que ellos creen que tienen y no utilicen falsos eilógicos argumentos. Este caso ya está debatido. Los resumo en forma muy escuelta. Y como algo nuevo que no ha sido mencionado. Y es la narrativa de esto, que ha sido señalado en el día de hoy. ¿De qué se trata esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué la historia que no cuentan por completo? Mencionan nombres de personas que no están aquí. Los mirados de bienes incautados administran los bienes. Ahí había una residencia del señor Silvino, que nos ha mencionado. Y llegó un interesado, o una interesada, señalan ellos. Persona que yo no conozco, que no me sé el nombre, que nunca he visto y nunca he conversado con la persona que se llama. Se interesan. Y en ese departamento, son nueve mil empleados, doscientas dependencias, direcciones. Se acerca y hace una oferta de alquiler, como andados o andábamos, siempre buscando quién alquilar. Un inmueble no terminado, no concluido. Primero se hace una negociación, según me relata. Luego se hace otra. En la primera era un alquiler por veinticinco mil pesos. Cuando se dan cuenta que hay que remodelar totalmente la casa, se sube a trescientos cincuenta mil pesos mensuales de alquiler. Por un tiempo mucho más amplio. La idea es liquidar activos. Poder vendernos y repartir conforme establece la ley, el veinticinco a la Procuraduría, el veinticinco a otras instituciones y así sigue la enumeración. Se comienza a hacer un proceso de subastas públicas transparentes en un grupo de inmuebles. Este estaba alquilado, estaba autorizado a que ellos lo remodelaran y se quedaran diez años para luego vender. Esta propuesta, cuando ustedes la lean con detenimiento, lo que me informa a bienes incautados es, queremos venderlo, vale ciento y pico de millones de pesos, hay treinta y pico de millones de pesos que se invirtieron y que podríamos recuperar con una diferencia de noventa millones de pesos. Me parece bien la idea que el Estado, la institución reciba noventa millones de pesos que luego distribuirían. Y le digo, aprobado, debiendo cumplir el proceso legal. Ahí están todos los departamentos que deben de ocuparse de eso, que se deben de ocupar en abril el Ministerio Público y por eso en todo este grozo. No es un tema de que cambió una simple letra. Si fuera una simple letra no estuvieramos discutiendo, cualquiera comete un error, quizá lo cometieron los jóvenes que están ayudando a los titulares, pero ese no es la realidad. La realidad es que al cambiar un debiendo cumplir, yo traté de ser buen gerente diciendo que debería de cumplir, debiendo cumplir. Fíjense en lo que colocan ellos, que no se ha leído esto y con esa parte de mí me retomo. Dicen que yo le conozco al manuscrito, aprobado, debido, cumplió el proceso legal. Junto a las firmas ya ganan los grimes. Pero fíjense en lo que plantea, magistrado. Lo cual demuestra que revisó el proceso y que autorizó que se realizara el cheque. O sea, dense cuenta de cómo, de una posición, de un tema económico, y digo, autorizado, tendiendo cumplido el proceso legal, que solo tres, cuatro meses, cuatro o cinco meses antes. Ellos desnaturalizan, falsean la intelectualidad de lo que yo dije, escribí. Y entonces dicen que yo, con eso se demuestra que yo revisé el proceso y que autoricé la emisión del cheque. Entonces... ¿Me quedan dos minutitos, magistrada? Déjame... Mira, es una sorapaja. Me están contando interrupciones, que son injustas, magistrada. ¿Ustedes han sido testidos de como numerosos casos, incluso con fuertes indicios? Pero conforme a la Constitución, nuestros jueces permiten correctamente la investigación en libertad. Un caso icónico es el caso Odebrecht, donde doña Miriam Germán, de forma correcta en la Corte, en apelación de la Suprema Corte de Justicia, ordenó en su voto disidente que todos los que estaban procesados fueran ordenados en libertad. Y así se hizo. Una decisión que incluso no recurrimos teniendo las herramientas legales para hacerlo. Así han pasado tantos numerosos casos. Magistrada, toda mi familia vive en el país. Mi esposa trabaja en el país. Mis hijos estudian en el país. Mi sustento económico y el de mi familia es precisamente mi oficina de abogados que está en el país. Y yo no tengo ningún bien fuera del país. Tengo el mismo patrimonio desde el año 2012, 2016, 2020 sin ninguna variación. Magistrada, yo no soy hombre de oír a la justicia. El licenciado Moisés Franco, dominicano de alta reputación, ha ofrecido como garante, y también mis abogados lo han hecho en el día de hoy, garantizando que defenderé con dignidad mi inocencia. Contrario de lo que se promueve no me voy a sustraer nunca del proceso. Soy el primer interesado en que se realice una miniciosa investigación. Ustedes me verán ejerciendo mi derecho de defensa aquí en mi país y defendiendo mi dignidad. Por favor, Magistrada, ustedes tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas. Le ofrezco mi pasaporte y cuantas veces sea necesaria que la autoridad me convoque y me tenga que venir a firmar, aquí estaré presente. Ustedes, Magistradas, tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas. Ustedes tienen la oportunidad, Magistradas, de hacer justicia y de que nuestro Estado social, democrático de derecho impere el derecho. Muchísimas gracias, Magistrada. Bien, el tribunal se retira de libertad.